Hola cracks, mi nombre es Donato y sean bienvenidos a un nuevo video de Free Fire Si, seguro este es el segundo video del día y pues hay que volver con muchas ganas porque hace muchos días que no subí a video Y vengo con unas ganas que no se imaginan pero es que estoy jugando muy pero que muy mal Debo seguir dándole duro chamo para ver si afino mi puntería como debe ser y gano una partida hoy vale En esta ocasión estaré jugando solo contra escuadra para ponerme una situación super tensa siempre 4 contra 1 para ver si no fallo ni un tiro Y ahora quiero que todo el mundo le den me gusta y que me comente muchas veces vamos crack que tu puedes recuperar lo que perdiste Y ojalá ganemos una hoy y si no la gano chamo por lo menos hacerme unas 10 kills o 25 kills para estar contento Realmente lo que necesito es apuntar bien y disparar bien ya con eso me voy a sentir mejor y se que si pierdo fue por un error mio de siempre Pero mi puntería estará y ahora si me callo la boca y busquemos una partida a ver si reventamos muchas axilas Ok cracks ya estamos aquí en una partida solo contra escuadra y pues me siento bien triste pero ya es momento Es momento de afinar la puntería y ahí vi a uno Pero recuerda que son 4 entonces pendiente perro caliente Si aquí es lo ideal porque como son 4 tienes que hacerlo muy bien Y después cuando te enfrentas de a uno por uno va a ser bien fácil y aquí viene uno Saco mi mira por uno Y a ese lo reventamos Aquí está el otro Le quité algo Voy a rushar el sabe que voy a rushar A ver Lo tumbé Me quedé tieso Pero lo tumbé Ahora Vendrán sus compas No Ya se murió Me quedé super tieso Pero Hacía eso O me reventaba Entonces Mejor me quedé tieso Y me llevo un chaleco nivel 4 Espectacular Me llevo esto y esto Y luteo este tipo que está aquí Bien Me curo Me agacho Agáchate 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 Ahí está A ver que más tenía Más nada Y es momento De movernos de aquí Y chamo Estuve fino Con la puntería estuve fino ahí Con el primero Con el segundo ya se me complicó Ahora Aquí abajo hay más gente Porque yo escuché plomazos Y además los vi Eso que veo allá Es una mina Que bueno Se nota muchísimo Y a ver este hombre Ok Le di en la cabeza Y en el cuerpo Ok Lo tumbé Lo tumbé Y voy a rushear Porque su compa Está en la casa En la izquierda Y si rusheo El tipo no avanzará O tal vez Ah lo revivieron Venga che Ok bien Falta otro Ahí está Amigo Falta otro más A ver Lo van a revivir No creo No creo Falta otro más Chamo Y sus compas ¿Qué? Ahí va la primera Ahí va la segunda Ahí viene un carro A por ellos Creo yo Bájate pues Dale pues Revívelo pues Revívelo pues Revívelo pues Ok Peligro Peligro Llego por aquí Y le feo un brinco aquí Dale 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 ¿Dónde te metiste? Vamos No tengo miedo No tengo miedo Yo perdí el miedo Hace tiempo No mentira Sigo cagado Porque soy malísimo jugando Ahora Pudimos contra otra escuadra Chamo Bien Lo estamos haciendo Muy bien Me la estoy jugando mucho Si Pero O es eso O no me acuerdo De como jugaba yo antes Si A ver Me hace falta una buena Mira Pero que rico Tío He vuelto Tíos Conseguimos la mira por 4 También una pistola curativa Para curar a mis enemigos Me llevo esto Y ahora Como estoy bien Pinch y crazy Me voy a poner silenciador Y además de eso Me voy a poner Unas famas Que tengo aquí Así Y como tengo a steel Nivel 3 Y mira por 4 Uff Y Me llevaré 40 curas Para no morirme Con la tormenta Ahí está Y ahora es momento De perfeccionar La puntería Porque tengo la mira por 4 Si Parece que no hay nadie En pic Pero por si acaso Volteo Porque después me pasa Como en el video Que subí hace rato Que dije En los próximos segundos Alguien me va a disparar Y me dispararon Entonces En los próximos segundos Voy a cargarme A una escuadra Si pasa eso Ya de verdad La gente va a pensar Que soy brujo Y no No soy brujo Solo tengo suerte Cuando digo las cosas Y parece que soy aquí Un Un Vidente A no ser que Que de repente Aquí Encontremos una gente Corriendo No sé yo Agarrando un loot No sé Haciendo algo Que me de la No Eso es una escuadra Eso es una escuadra Eso es una escuadra Eso es una escuadra Chamo No puede ser Esto no me lo puedo creer De verdad No me lo puedo creer Se lo juro No me lo puedo creer No me lo puedo creer Se lo juro Se lo juro Que no puedo creerme eso O sea Que me pasa En la boca Digo algo Y ocurre Chamo Me da miedo Me da miedo Y estoy Asustado Que O sea De verdad No sé qué decir Crack Solo Gracias por quererme Estoy un poco asustadito La verdad Tengo mucho miedo O sea Dije Nada Me callo Me callo Y me concentro Chamo Qué 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 acaba de pasar Ahí Me voy a ir de aquí Aunque A lo mejor cargas paredes aquí amigo No lo sé Paredes de hielo No ninguna Bueno Ya me di cuenta Cuando vi que venías hacia mí Como que si no te importara Tu vida Ya me di cuenta Ahora Cargo una sola pared Eso es bueno Y malo Bueno porque voy a jugar Como un ratoncito Con miedo Y malo Porque si me rodean Estoy free Pero si juego muy bien Con cabeza Podemos ganar Aunque Realmente no me importa Si pierdo esta partida Porque Está tremenda Está tremenda Porque eso que acaba de pasar No tiene sentido Alguno Porque de verdad Parezco aquí un Vidente Y a ver si consigo Una mejora de chaleco aquí Porque me urge La verdad Tengo un chaleco Un poco Acabado Y hay mejora No No hay mejora Y pensé que tenía silenciador Pero Pero encontré a un tipo aquí Ok Eso si me da rabia Porque Yo pensé que no iban a campear Pero parece que hay una escuadra Campeando ahí Le di fuerte Pero Por alguna razón Le di en la pared También A ver amigo Yo sé que a ti te da rabia Y eso Pero Hay que sacarte de ahí Como sea 73 Como sea Había que sacarte de ahí Mi amigo Tenías una car Y realmente Entré por eso mismo Porque cuando vi tu car Dije Ok Este hombre No tendrá de corta Pero si tenía de corta Tenía una MP40 Y me asusté Pero cuando te quité Con la granada Me relajé Y ahora me voy a concentrar Porque no Quiero perder Ahí está Super rima Super chiquiluki Me dio un like Muchas gracias Crack Me concentro Pongan la música tensa O la música épica O la música bailable Porque yo No voy a hablar más Hasta que gane Bueno y si pierdo Tampoco Bueno ya Pongan la música Que sea Que entretenga A la gente Que me está viendo Ready Cracks Yo sé que todos Esperaban Una música épica Pero lo que pasa Es que después De decir eso Me mataron Si cracks Perdí De nuevo Y la verdad No sé Que hay que hacer Para recuperar La suerte Que tenía Tal vez Es mi pelo Tal vez Es el clima Tal vez Es que No hay 200 mil likes En este video No comprendo Pero A lo mejor Mañana si gano A lo mejor Mañana si Si me va bien A lo mejor Mañana si Seré feliz Ya Que no podemos Terminar todos los videos En blanco y negro Y con la música triste No Pon la música de siempre Y pon eso Bien colorido Y amarillo Chao In the merry-go-round Even though I'm grown I know I'm still a child At the bone Cause I'm merry-go-round Even though I'm on my own I'll always be